Dulce Quiero morirme de manera singular Quiero camiones de casa más Quiero tu voz negra, canela, escuchía Con su frescura natural Sincera Quiero te quiero pregonando un bebé No quiero velas, no quiero un tremón Quiero la voz de esa mulata y trombo Morir en tiempo de sorprendición Canela, canela, tu voz trañidera De cada empanancia del bolsabazón Canto el puliso, el barro y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Negra canela, embriágame con tu voz Y será gente del playón Si la canela te pregona un avizón El cielo te abre por todo, que sabor Canela, canela, tu voz trañidera Trigada, trigada en flagrancia del rosabazón Canto el puliso, el barro y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Dulce Dulce Quiero morirme al arroyo de tu voz Y un rey en el guajira y el sol Que sepan la razón de tu inspiración Aquí murió el corazón Pero Quiero alegría, quiero un gran vacío No quiero llanto, tristeza y dolor Y mientras dicen que yo fui un buen cantor Que brindé por la mujer del amor Canela, canela, tu voz trañidera Trigada en flagrancia del rosabazón Canto el puliso, el barro y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Negra canela, embriágame tu bendición Y a mi viejita, consolación Repicará con las campanas tu voz Y el cielo se enterará, que ahí voy yo Eso Dame, dame Papá Dios Mónico juega Mi testigo Mi realizador Canela Para morirme solo quiero tu boca ya Ay, susurrame al oído una canción Una canción, una canción de amor Dulce Yo soy el alegría Y yo soy el al oído una canción ¿Oh? ¡Eh! Y yo soy el alegría La harina, la harina, la harina, la harina, esa mulata si tiene el sabor que sí, para morirme solo quiero tu boqueña, la por la calle del sabor que va para allá. Dame, dame, dame. Dame, 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 que ya me fui pa'l cielo. Dame, 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 dame